Música 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 Fuera Monsanto 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 Es que va a ser un momento, ¿eh? Ah, sí, cuál es lo cual con el sonido. Ah, no, 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 no. Buena capital, ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Monsanto! ¡Monsanto! Toda la gente siempre le señala ¿Por qué se está tomando marihuana? Escuche señora, va para arriba Aquí lo que falta es un o menos policía Luego que le siente saber cómo es el rol Para la caipulito, trae más encuentros Allí está la gracia de Cristo de mi cuadra En la esquina tirada y nadada Todos los días siempre hay uno menos Para la policía, esto es un juego Señor y señora, habrá bien los ojos Política y policía, que marcó negocio Fuéramos tanto de Argentina Fuéramos tanto de América Latina Fuéramos tanto de Argentina Fuéramos tanto de América Latina Fuéramos tanto de América Latina El huelmo y el luch?! Fuera Ponsanto Ya lo digo, se lo canto Fuera Ponsanto Ya lo digo, se lo canto Fuera Ponsanto Fuera Ponsanto Fuera Ponsanto